Bebé, dime si tú todavía piensas en mí Como yo pienso en ti Yo quiero besar tus labios Y volver a nuestro amor Dime que no estoy tarde Y saldré a buscar esa carita Pa' que me vuelve a enamorar Solo espero que me llames Dime dónde estarás Sin preocuparse Tú sabes de una voy a llegar Dime dónde estarás Entonces sabes que me estoy volviendo loco por ti Y como me sobran las ganas de yo verte a ti Y que tú te mueres por verme tu amiga me dice Pero tu orgullo te impide A veces yo te como Por más que nos hagamos tú y yo somos Echo uno para el otro si lo somos Bebita márcame y yo salgo a buscarte Sabes que de una yo me programo pa' usted Y como doscientas yo le meto Voy de camino a poner ready pa' esto Yo estoy activo de ti, todo depende Si tú quieres que a mi galaxia te lleve Ya ves tú sabes que yo quiero Besar tus labios Y volverlo a nuestro amor Dime que no estoy tarde Y saldré a buscar esa carita pa' que me vuelve a enamorar Solo espero que me llames Dime dónde estarás Sin preocuparse Tú sabes de una voy a llegar Dime dónde estarás Dime dónde estarás No podemos seguir mintiéndonos uno al otro Yo me disculpo por dejarte con el corazón roto Aunque tú andes con él todavía piensa en mí Y es verdad que yo ando con ella pero pienso en ti Si tú sabes que anoche te pensé Me di un par de traguitos y envuelto te textié Bien loco toda la verdad te dié Tú sabes que el borracho nunca miente Que no me hace falta mami No puedo estar tan lejos de ti Conmigo no te hagas la difícil baby Tú sabes que yo soy tu macho y tú me baby Ahora ven y besa mi labio Y entrégame todo Dime que no estoy tarde Y saldré a buscar esa carita pa' que me vuelve a enamorar Solo espero que me llames Dime dónde estarás Sin preocuparse Tú sabes de una voy a llegar Dime dónde estarás Dime dónde estarás Dime dónde estarás Oh yeah You already know Yo boy Triple X Mega Esto es Amor y Perreo Tisba Eso es Amor y Perreo Loja 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 Gracias.